Jálese compadre, desde Nueva Italia Para todo México, sus compadres, los aventados Se amen muelas Ahora con requinto Jálese compadre Era solo mocoso Cuando me entré al negocio Y dije me tiran Con 17 años Yo ya reparto a mi alcance en la tontera Pero poquito a poco Subí mi escalera A nadie me he robado Porque tostado no me gusta hacer manguera Estoy agradecido Con mi padre que he ido Por sus enseñanzas En ese mi camino Que había que tomar Pa' dejar la vacancia Y yo pensé con armas Pero no hubo que usarlas Y otra macudini y yo Nomás para un tricho A la princesa de la casa Pero también Haciendo un whisky Para empezar la parranda Y bien vestidito Me verán seguido Allá por la santa Pero bueno, yo lloré Para agarrar viada Calo los de atracos Y me vienen ganas Soy buen amigo Soy de apacigán Soy de pocas palabras Y no soy de pleito Pero no le busquen Que seguro ni agarrar Ahora con la perla En el mismo negocio Tengo mis contactos Tampoco ando solo Abriendo camino Y le ando Antes de todo Y dale ese carnalito Ahora mi mercancía la mando cada día para ir al otro lado Los Ángeles Califa reciben el quesito Porque es el mercado, así agarró dinero Pa' después gastarlo, mucho le he batallado Pa' estar aquí sentado platicando del pasado Pero también te acepto un bisquito para empezar la parranda Y de un vestidito me verán seguido allá por la santa O de un pocholet para agarrar piada Y a los de atraco si me vienen ganas Soy buen amigo, soy de apatigán, soy de pocas palabras Y no soy de pleito, pero no le busquen que seguro ni hay ya Guardo una perla en el mismo negocio Tengo mis contactos, tampoco ando solo Andamos a tirar ante el muelas, me dicen todos